Esa es la actividad artística que expresa la belleza de una obra literaria a través de la declamación, en forma colectiva, interpretada por un conjunto de voces en la que se alterna la participación de coros y solistas. La poesía es la expresión de la belleza por medio de la palabra audible. Como siguiente número, podremos apreciar la calidad interpretativa de un grupo de alumnos a través del poema de Jorge Luis Borges, reconocido escritor argentino, titulado Mi Mejor Amigo, bajo la dirección de mi Rosa Casasola. Fuertes palmas, por favor. Yo voy a dar las resoluciones para todos los problemas de la vida. Tengo respuestas para tus dudas o temores, pero puedo escucharte y conversar contigo. No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites, estaré junto a ti. No puedo evitar que tropieces. Solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas. Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos, pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No me juzgo las decisiones que tomas en la vida. Me dedico a apoyarte, a estimularte y a ayuda que si me lo pides. No puedo cansarte libre dentro de tus padres que vas a ocupar, pero así te ofrezco el espacio necesario para crecer. No puedo evitar la pena de parme el corazón. Solamente puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlos de nuevo. No puedo decir de quién eres. Y quién debería ser. Solamente puedo creerse como eres y siempre conmigo. En estos días pensé que mis amigos no estaban arriba, ni abajo, ni en medio. No he estado pensadas ni concluidas la lista. No eras el número uno ni el número final. Y no puedo tener la atención de ser el primero. El segundo. O el tercero de tu lista. Basta que me quieras como amigo. Gracias por serlo. Gracias por serlo. Gracias.